Música Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor, y que sí Por favor, y que sí Por favor, y que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor, y 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 que sí